Pablo Ortiz y Diego Flores son amigos desde la infancia y ahora compañeros de viaje, Moscú, Rusia, a su amor por México quedó tatuado en Rusia. Algo que todavía las familias desconocen en sus propias casas. Pablo Ortiz y Diego Flores son amigos desde la infancia y ahora compañeros de viaje. Ambos creen ciegamente en el equipo mexicano y por lo que han mostrado los jugadores dirigidos por Juan Carlos Osorio en esta Copa del Mundo, decidieron realizarse un tatuaje con el nombre de México en ruso, algo que dicen, comprobaron que si se escribiera así en el idioma local. Fuimos al México-Alemania y fue al que superó todas mis expectativas, igual Corea, y en un bar, un ruso nos dijo, se quieren rifar un tatuaje, y pues dijimos, si lo hacemos. Un cuate súper profesional, y pues vamos a guardarnos este recuerdo para toda la vida. Los dos somos de Ciudad Satélite, estudiamos juntos y crecimos juntos y nos hicimos el tatuaje. Ahora, pues, nuestras mamás se enterarán al ver la nota, consideró Pablo, quien vive actualmente en Barcelona. Para Diego es su primer tatuaje, mientras que su compañero ya tiene otro, sin embargo, nunca imaginaron que se harían uno en esta travesía rusa. Después de todo, el recuerdito le salió barato, al pagar unos 2,000 rublos por cada uno, algo así como 35 dólares. Han apoyado a su selección en los dos encuentros anteriores, y ahora ya están en Ecaterimburgo para tratar de verlo ahí, pese a que tuvieron algunas complicaciones con las entradas, pues la persona que les iba a vender el par de boletos les falló. No sé cómo le vamos a hacer, pero estaremos ahí, y arriba México, apuntó Diego. Telemundo suspende por tiempo indefinido a Chef James 28 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Los datos más curiosos que arrojó la derrota de México ante Suecia 27 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Aficionados mexicanos cambian el grito de EHHPU Por una 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Así serán los partidos de octavos de final del Mundial Rusia 2018 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Colombia vence a Senegal Y clasifica octavos de final 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 El autopelotazo de Michi Batshuayi que desató burlas y memes 28 de junio de 2018 Tienes un armario pequeño Estos cinco productos pueden ayudarte a 25 de junio de 2018 Alemania pide perdón con emotiva carta y felicita a México 28 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Rafa Márquez acusó de mediocres a aquellos que cuestionaron al 27 de junio de 2018 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!